Muy buenas gestoneros y gestoneras y bienvenidos a Majef Enjoyer, un vídeo en el que vengo a traeros una partida con uno de mis héroes favoritos de Battlegrounds, es muy personal, es verdad que Majef es un héroe que está bien considerado en general, pero yo le tengo una estima un poquito más alta de la media, ¿vale? y por partidas como esta, es por la que le tengo esa estima. Es muy fácil jugar este héroe si consigues hacer un triple en early, sobre todo truquito de clavar triples con el HP a turno 3 si quieres triples del 5 o a turno 4 si quieres triples del 6, yo normalmente un tip que me está ayudando a mejorar mucho en Battlegrounds chicos y a estar ahí luchando en el top es ahora mismo y con el mente actual, si hay bestias hago triple del 5 en líneas generales, depende del héroe y la vida a la que esté, pero en líneas generales, si hay bestias mi primer triple lo hago el 5 y si no hay bestias, arriesgo y lo hago del 6, ¿vale? ¿por qué? porque las bestias son muy tempo y aunque para otras razas me fuese mejor hacerlo el 6, los rivales si llevan bestias me penalizan mucho, ¿vale? por el tema del tempo, sin embargo si no hay bestias todo el mundo va a ir un poquito menos fuerte tempo y lo voy a notar, ¿vale? entonces ese es mi punto y ese consejo os dejo, ¿vale? ese primer triple que a veces conseguimos hacer en early, grideamos, pues del 5 si hay bestias y del 6 si no y lo demás chicos, los truquitos de Majif los podéis ver durante la partida, lo que os acabo de decir del letargo de ese HP para los triples a turno 4 en esta partida porque la partida que vais a ver va a ser Lobby sin Bestias yo espero que la disfrutéis mucho, es una partida preciosa, preciosa, que yo disfrute un montón jugando y nada, seguiremos intentando luchar, estoy en mi pico de elo prácticamente y en mi pico de posición estamos ahora mismo luchando por el top 100, vamos a ver si conseguimos ir escalando, os quiero mucho chicos, espero que lo disfrutéis y mucho ánimo en vuestras partidas, suerte con esos tradeos entre Reno y Majif, cualquiera de las dos opciones me parece jugables, es que va al gusto, eso va al gusto personal de cada uno sin bestias, triple del 6, quizá Majif para triple del 6 sea bonita tokens a ver que Reno para triple del 6 también es muy bonito pero es que, yo que sé, vamos a jugar Majif, me gusta más Majif a mi que Reno en lo personal, yo también yo también he ahí entiendo que con Reno si te sale todo bien, pues puede ser una locura, pero con Reno si te sale todo mal también puede ser una locura en plan a malas vaya salida Majif para mí es el mejor héroe, no me parece una locura que alguien piense que Majif es el mejor héroe bueno, espantagón con bestias creo que es el mejor héroe ahora mismo pero quitando eso no me parece una locura que alguien diga Majif me parece el mejor héroe pues el héroe con el que obtengo mejores resultados vamos a ponerse ahora la gotita, con dudas, con dudas, pero se lo voy a poner a la gotita no debería haber muchos bichos de un ataque ya en ese turno, me puede aguantar ahí turno 4 o 5 puede aguantar duro esa gotita no, 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 está muy dudoso con la ficha de la que echárselo eso es lo que estaba ahí, muy dudoso con la ficha de la que echárselo me arrepiento porque ahora tengo este doble y no me lo he llevado bueno, pero tengo este otro doble que tampoco está tan mal vale, y creo que es rol gratis es que de nuevo pozarro que había despertado si, es que es rol gratis, rol gratis vale mucho además viene con más 2 más 1 más 2 más 2 si, es verdad, volvía a ser más 2 más 2 lo que pasa es que lo dejaron en 3 turnos ¿sabéis que Majif fue el héroe más roto con diferencia del juego? hace como un año su poder de héroe en vez de 3 turnos en letargo lo dejaba a 2 eso es una locura, he roto claro, tened en cuenta que gente top top no hay tanta y por ejemplo, yo me saco ¿cuántos puntos me saco yo con Sorrent? 3.000 puntos con Sorrent y me emparejan en un montón de partidas con gente como él porque no hay tantas entonces, a partir de 7-8k se os van a emparejar con esa gente el juego a partir de 7-8k o sea, es así no sé si tiene sentido, pero es así podría comprar 2 y congelar una tercera también podría guardar oros un poco más es que esto es malísimo no traes más en el pozarroca esto lo voy a comprar full economía vale, iría al ver a congelar este a ver si a la vuelta es hostia o este hostia, que complicado este, este creo que es mejor necesito un triple a la vuelta tengo dos dobles un triple a la vuelta tío, para encadenar solo te pido un puto triple a la vuelta esto es un roll y esto es otro hasta que no tenga triple no paro a la vuelta o sea, quiero un triple a la vuelta hasta que no tenga triple no paro un triple no te pido más, jueguito un puto triple si me puedes dar dos te como todo, ¿vale? pero dame uno ¿ok? a la vuelta viene la subida es curva rafán, chicos la curva que se hace con muchos de los héroes cuyo poder de héroe cuesta un oro el de la vuelta es tier 6 justo por eso lo necesito a la vuelta lo necesito a turno 4 o sea, este turno es el que tenéis que dejar el triple congelado bien tenemos un triple ¿busco dos? a ver esto es seguro esto también es seguro subir también va a ser seguro pero tengo dos oros para comprar ficha creo que voy a buscar voy a buscar triple, chicos me conformo con esto y sigo subiendo me conformo con esto y sigo subiendo, chicos a la vuelta tengo otro roll es ficha barata como si no hubiese gastado el token y es otro doble más la vida vamos allá, chicos sí, sí no hay tanto punis como no hay bestias es justo eso vamos a subir al 6 volando chicos al 6 volando a la vuelta tengo roll gratis mucho mejor gastarlo del 2 que del 3 el roll si lo que quiero es sacar triple que es lo que quiero la verdad necesito otro triple como un puto loco bueno, no necesito un triple era la clave lo que hemos hablado antes pero me vendría muy bien otro triple simplemente eso dios, los traeros lo estoy haciendo muy mal en todas las rondas de 5 de 6 de 4, 5, 6 son un par de daños extra que come pero que van sumando en el ordenador está de mapeo al máximo vale, triple ya está ya ni gastamos roll gratis ni nada ese triple no se congela nunca nunca o sea, no se echa hp de hecho te lo llevas a mano el triple joder si, te echas a mano sin echar hp ya está la play se sube se juega se juega se juega se juega y para que quieres el hp ya el hp ya cumplió vale, tenemos dos triples del 6 a turno 7 vale dos triples de 6 a turno 7 va bien va bien vale teniendo en cuenta que no hay espantagón porque es lobis y bestias vamos a ser de los que más recompensas vamos a obtener dicho eso por favor no me quiero morir por el camino no se pase usted conmigo igual ahora me lo guardo en mano porque a la vuelta no tengo hueco para el otro elemental complicado igual me cargo esto o esto y ya está o no me cargo nada ya veré pero si algo me cargaré me llevo esto a mano a cambio de meter el otro elemental es complicado igual me lo tenía que guardar en mano este turno como digo es complicado podría echar el rol por buscar este otro triple lo he hecho nada pero es que congelar es una mierda nada vamos a dejar al juego jugar solo nivel de taberna 3 ok difícil imagino vale mejor 4 que 6 entonces estas trades están siendo mejores que los de antes mucho mejores ese trade es brutal vale vamos a perder ahí fallo el último va a ser 5 ok algo normal algo normal por lo menos si me pega el siguiente me voy a quedar muy tocado es de que jugarlo según voy no puedo dejar un 3-1 teniendo un 7-6 en mano perus a mano es de borracho hiper de borracho esto siempre es horrocrusto mi viejo amigo esto siempre es horrocrusto que tal todo horrocrusto siempre te quise está bien la mesa esto tiene que dar 3 de ataque está bien la mesa la vuelta repito es subir y hacer los dos triples vale mínimo de vida al que puede llegar a 9 espero no llegar a 9 no creo que vaya yo para que me peguen de 15 sino el especialmente fuerte sinceramente no lo creo estos ya me peguen de 15 turno 6 no lo creo vale por lo menos ganamos los trades buenos doble caleco sería lo más brutal también lo más risky doble atiza siempre dobles es lo mejor el de los escudos divinos de robots es brutal pues claro queda bonito la verdad creo que le pongo user al propio robot de grasa creo mejor que al dragón creo es que prefiero el robot se va a quedar siempre el dragón ni idea creo que va siempre aquí voy a esconder la ficha del 6 de manera un poco cabronceta última vez que compro la rocrusta cobalto vale este tío no va mal lleva omega turno 7 y 4 robots muy bien pero yo llevo el robot bueno lo siento amigo lo siento amigo espérate a ver si no lo voy a sentir nada si lo siento y aquí valorando internamente si subir de nivel hostia no lo siento no lo siento está bien de 11 a 15 0 ay me han muerto ah pues si se sube si no no congelable comprable congelable nunca comprable de borracho hpable nunca tampoco no me gusta comprable cargándome una dos y tres o una dos y tres comprable ese tío va muy mal se la que han de pegar de 15 a subir al 5 ese tío se ha sacrificado comprable comprable bebedor compulsivo pero es la ficha que es buena esa ficha me sirve para toda la partida ya está en plan ni las otras tres no vale entra con ganas y dejo el dragón full borracho es que soy de lo que no es buenísimo eso no, no tan bueno aceptable ¿por qué se ha rendido este tío? no tiene sentido que se haya rendido se ha pasado algo raro este tío no tiene sentido no, no hay pozo ruso loco no hay pozo creo que es comprable siempre y creo que hay que hacer esa play siempre es play ambiciosa pero empezamos a bufarlo ya es un 8-3 esto se viene siempre tengo que comprar tres fichas ahora tengo un problema y es que tengo que comprar tres fichas una es esta siempre doble murlock no lo creo tengo dragones y tengo robot bueno está bien seguimos doble murlock no, es que no vale no voy a comprar tres fichas vamos a intentar comprar otra una prefiero una buena a comprar en esta tienda la verdad no aquí si te planteas el ozumat ozumat este orgozoa aquí si te planteas el orgozoa la verdad puedes llenar mesa creo que es orgozoa es una raza más te puede llegar a dar oro incluso para comprar otra cosa orgozoa a ver si en realidad sacas un escudo divino eres buenísimo pero creo que es orgozoa que te puede dar también una bicha de escudo divino si no igual me ha dado la vuelta a delante mi corte el náutico experimenta la derrota vale vamos a ver seguro que el buffo vale 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 buen buffo buen buffo recrusto digo ya mira uno de estos dos madre mía le matamos y esto es lo que tiene jugar greedy que como te salga bien el rival no te va a ver venir esto es lo que tiene jugar greedy señores es ir a por todas básicamente es ir a por todas y como te salga bien el rival va a tener problemas graves no mierdes el porcentaje carry no voy a mierder vale si es que si es que si es que vengo me empataré un 90 y pico en la última tío y ahora tengo un 67 letal y también lo fallo un 90 y pico empate en la última es que a mi no me hacen esas cosas a mi si me lo hiciesen yo diría bueno por las unas por las otras pero a mi no me hacen esas cosas el ciclo regulero el desvío lo compro siempre pero no les digas lo que les pasó a los últimos ambicioso muy ambicioso que no malo solo ambicioso si te entra un plasta es buena si te entra el murlot de veneno puede ser brutal luego plasta está bien la amalgama volvemos a encontrar carri potter esto si está bien muchas gracias grignard y te agradezco muchísimo la suscripción tío muchísimas gracias por tu apoyo de corazón se agradece mogollón y cero con doble celador porque no aseguro escudo esa es la duda aquí vamos a ponerlo aquí vamos a confiar en el rmg yo que sé esto tendría que ir más adelante en verdad vamos a ver que tal es muy fuerte verdad no vale igualado bien bien vale maravilloso creo que los tres no han sido del todo malos no digo buenos izquierda vale strades buenos se dice ya chicos strades buenos vale muy buenos top 5 top 5 ¿cómo se empieza a poner la partida señores? esto ahora mismo hay que ganarla o sea esta partida hay que ganarla igual que las anteriores eran a defender estas es atacar esta partida hay que ganarla punto tengo que ser capaz de ganar esta partida con los recursos que me ha tirado el juego restricciones de seguridad desactivadas reservos de cosechas desplegados algún reset aquí vale si algún reset justo a gutar justo lo que estaba pensando molino ya se murió vamos a ver cómo van los rivales quién baja a hero aquí nosotros desde luego y rafán rafán iba con el omega me acuerdo de él sí bueno o sea nosotros y rafán somos los que vamos más fuertes del lobby en este punto son solo dos razas esto probablemente me lo tengo que acabar cargando es la peor ficha bueno no está el siga el siga es la peor ficha que tengo sin tener escudo adivinado para él pero no sé permanente el siga es la peor ficha que tengo creo es que el siga va a crecer todo va a crecer aquí de hecho no sé es complicadísimo es complicadísimo saber qué es lo peor aquí imagino que si el siga vale pero te duele también vale 30 de letal este lo sacamos alguno tiene alguno tenemos que sacar vale el trad es maravilloso nada el trad es el trad es de ganar siempre y de sacar letal casi siempre eso es malo para mí para mi letal digo 6 por 3 18 ok sé matemáticas de primero y primario oh no va a ser letal creo 18 si 24 si si 24 30% letal ok ahora si ok que tal todo me apunto a su vista negra ya no somos aquí empieza a haber ya complicaciones esto nunca por mucho que sea reset es reset y sinérgico nunca ni como un cierre nunca nada no si no si no 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 Armado y listo. ¡Hasta de la buena! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Una corona digna de ti! ¡El rayo de escarcha! ¡Me sorprende que funcione! ¡Todo va a ser con mis planes! ¡Je, je! ¡No, he de tus planes! ¡Vaya turnito! ¡Vaya turnito! ¡Me ha explotado la cabeza! ¡Vaya turnito! Creo que ha estado perfecto, chicos. Creo que ha estado perfecto. ¡Uf! Sácame algo. Dame al Robomurlock, tío. Al Robomurlock, cariño. Le das cariño al Robomurlock, tío. Dale, cariño al Robomurlock, tío. Lo agradezco. ¡Uf! ¡Puf, puf, puf, puf! Vale, y he congelado el segundo Robomurlock que la verdad que... difícil hacerle hueco ahora mismo. Pero bueno, congelado está y lo vamos a comprar, ¿vale? No tenía mucho tiempo para pensarlo. ¡Aquienado! ¡Pues claro! Contratan nuevos esbirros. Pero no les digas lo que les pasó a los últimos. Nunca puedo hacerlo este turno, ¿verdad? Nunca. Absolutamente nunca. No voy a quitar nada. 24 vidas. Es el hueco a la vuelta. Es justo eso. Y puedo, para no perder un oro, pues echar un HP que tampoco va a interferir en nada mientras solo sea uno en... Yo qué sé. En Atiza, por si en algún punto algo. No sé. En Micromomia es Reset. Yo qué sé. En Micromomia. Qué mal. No va a tener nada para nada. Y aguanta un turnito todo, ¿vale? Sí, pero no quiero vender el Reset, chicos. No quiero vender nada aquí. La verdad que todo tiene demasiado valor. Fijaos que lo que me vendería quizás es el dragón. Pero tampoco quiero venderlo, la verdad. Voy a cambiar esto de posición. No. De hecho... Así. Vamos a cambiar un poquito las positions. Sí, Atiza para quitarse a algún rival. Quizá era Play. Bueno. Aquí ninguno va a eso, pero... La vida, la vida, la vida, la vida. Esto va para YouTube, chicos. Esta partida es brutal. Es perfecta. Es maravillosa. 16. De vida. Le podemos quitar fácil. 55%. Vamos a ver si lo cumplimos. Sí, por lo menos. Pedarse la esquina buena. Es que el Siu sí pega en el centro, el cabrón. Vale, ni pegamos el otro Siaba, por lo menos. ¿Soy capaz de perder este 93? Ya, contra este tío he empatado un 90 y pico. No seas capaz, Capri Potter. Sí lo eres. Está correcto. Está correcto. Está correcto. Por lo menos ganamos. Por lo menos sacamos el 93. Qué raro se hace escuchar en YouTube esto va para YouTube. Se tiene que hacer raro, ¿no? Vale, este tío no va. Creo que vamos mejor. Creo que somos los que mejor vamos de lo difícil que alguien vaya mejor. No es imposible, pero es difícil que se cura. Gasta un poco de oro mientras puedas. Es bueno para mi negocio. Armado y listo. Esto un reset de la tienda también sería brutal. Es lo que estaba pensando, pero vamos. La vida, la vida, la vida, la vida. Y aquí no hay nadie que me mejore, ¿verdad? Contra Morlocks, ¿no? Bueno. Piun, piun. Bueno. Y bueno. Vale, vamos a jugarlo así chicos A ver que tal se va Vamos a ponerlo así de colocación Ok Me duele mucho el Leroy No pille todo Ok Vamos a ver como se misea un 97% Que buenos son los resets Ok, eso es bueno Eso es bueno Ahí no miseamos ya un 90 y pico Hasta ahí tenía miedo de misearlo Ahí ya sabemos que no lo hacemos Lo malo que nos hemos quedado sin escala este turno Por subir hoy certero No hemos escalado nada a la mesa este turno Ok, le metemos un poquito De 15 a 25 a 14 No hay que pasarse No hay que pasarse Hay que intentar recuperarla de los escudos Para ver si haga Recuperamos el oro Leroy Vamos a acabar con ese Ozumat Ese Ozumat que no es Ozumat Orgozoa Tengo una manía de llamar a Ozumat Orgozoa Ah Vayamos Ok, se queda Orgozoa un turno más Está bien Está bien, vale chicos El cierre es bueno Me gusta como queda La vuelta también nos pillamos esa Micromomia creo ya Y nos va a quedar un duelo contra dos tíos Que a priori estamos bastante por encima de los dos O sea, nos vamos para el 10,2k casi Después de esta partida 10,1 alto Si conseguimos cerrar al menos el No, es que hay que sacar top 1 Aquí sacar un top 2 Me duele Aquí sacar un top 2 Me duele Aquí hay que sacar top 1 A ver si se bufan los escudos Quizá colocarlos al revés No sé qué más seguro para este No tengo 100% Claro, es complicado Vamos a dejarlo así Vamos a intentar sacar el top 1,2k Este tío no iba mal, ¿eh? Top 4, la vida, la vida, la vida, la vida Me snipeo un Robomoblock Pero tampoco, yo que sé Tampoco tenía por qué ocurrir nada Bueno, bueno Simple el Robomoblock imagino que ya nunca El pequeñito no es muy grande Pero bueno, la vida Eh, por favor ¿Se puede venir uno de ustedes dos? Por favor Me pido esa muerte Uy, me toca contra el que ha ganado Y encima da bastante paliza 16, ok A ver, a 24 vidas juego tranquilo También os digo O sea, a 24 vidas no me pongo nervioso En plan de a ver si me van a echar No sé qué Mira, si me echan Me echan Pero no es imposible que me echen Pero se juega tranquilo A esta cantidad de salud Gasta un poco de oro mientras puedas Es bueno para mi negocio Como cierre Bueno Un desvío volt 1515 como cierre ¿Por qué no? Mucha inversión, eh Nada, quizá no Nada, quizá no Tan sencillo como comprarlo Y echárselo ahí en la tienda No tiene por qué ser amistoso Pero no Son 6 euros en una cosa Que tengo a dudar de si quiero Bueno, son 4 euros No son 6 Sí, el iré contra robots va a estar bien Vamos a echar un roleillo más O dos A ver qué pasa Y si no nos quedaremos como estamos Orgozaro quiero antes de irme ¿Soy tan cagón de cerrar con Leroy En vez de dejar el Orgozaro en turno más? No No soy tan cagón Ok Ok Vale No estoy viendo trades tan malos Como para perder, ¿vale? No estoy viendo Ah, ese trade es brutal Nah, GG No me veo perdiendo esto, la verdad No No me lo veo No me lo veo Hasta el SEGA pega en el centro No me veo perdiendo esto, la verdad Ese trade es muy certero por su parte Pero esto se gana y lo echamos siempre 100 Uno más Pega a Ana Nah No Hay un par de trades buenos ahí en medio Y este tío ganaba a Lady Bass Así que Lady Bass aquí está muy contenta De haber hecho top 2 Y seguro que nos va a poner el top 1 fácil Está diciendo Harry Potter se merece ser el top 1 Por dejarme a mí hacer top 2 ¿Verdad que sí, Lady Bass? La que está pensando en eso ¿Qué? Que no aceptamos reembolsos Y me entras con Leroy La vacilo Contrata nuevos espirros Pero no les digas lo que les pasó Vamos a ver si vuelvo a entrar con Leroy Vamos a verlo, ¿vale? Es lo último que sé de ella Que entraba con Leroy Quizá ahora ya no lo haga, ¿eh? Es perfectamente posible que ya no lo haga Pero vamos a verlo Sí, me puede meter gol perfectamente Perfectamente tiene sentido que meta gol Yo valoraré jugar en torno a esto a la vuelta Me lo llevo a mano por si acaso Si es que hay vuelta Si hay vuelta es porque me gana Y si me gana es porque no es bueno Pero vamos a jugar un poquito Esto es un poquito freestyle Un poquito espectáculo, ¿vale? No es la play, creo Es simplemente Vamos a intentarlo ¿Cuál es vuestro oficio? Qué bueno, joder Qué bueno Qué bueno Vale, ok La vida, la vida, la vida Creo que debería ser para GG, señores La locura que Bueno, bueno, bueno La locura que le hemos hecho Con el tema del 2-1 monteado Cargándonos un Leroy Buah Buah, sin comentario, la verdad GG Es un buen gris, señores ¿Crecieron los Roan Warlocks? Es que esto es una locura Es que esto es una locura Es una cerroja En el momento en el que uno de los dos triples salió esto Éramos conscientes de que la partida pintaba bien ¿Vale? La verdad que la partida ha sido una locura Sí, sí, esto es perfectamente por ir a YouTube esta partida Es una locura Los dos triples de Majef O sea, la partida creo que es perfectamente Es Majef La esencia de Majef Porque Majef es un héroe tan bueno Sobre todo eso Tip Hacer los triples en turno 4 ¿Vale? Si lo quieres hacer del 6 Si hay bestias en la partida Y lo quieres hacer del 5 Los triples en turno 3 Un turno antes Es más complicado Porque te tienen que salir un turno antes Con los triples me refiero a dejarlos en letargo Las fichas de la tienda Esos turnos ¿Vale? En plan, lo dejas en letargo Y en 3 turnos pues lo tienes Subiendo, subiendo Sí, la última jugada fue la verdad Lo hice un poquito por el espectáculo No tenía claro Si él había vendido Leroy Era una jugada regulera ¿Vale? Pero como entró con Leroy de nuevo De hecho tenía 2 Leroy ahora Que es verdad que le venía muy bien Leroy Contra mí si no tenía el tunelero